Y bien, nos llevamos bien con María. Necesito nomás ayuda, para estudiar la casa, esas cosas. La verdad que sí, impacta profundamente en el corazón. Yo creo que nadie podría ser indiferente a esta situación de Jorge y de María, como la situación en la que viven, ¿no? Y más o menos llevaré 20 años, más o menos, que estoy acá. Sé, porque antes vivía acá arriba. 20 años, sí, más o menos. Y acá no sé cuánto llevaré, porque allá arriba tenía 4 años. Después vine para acá, así que 20 años más o menos. 20 años acá en la zona. Claro. Bueno, soy nacido acá en Bariloche, sí. Y yo llegué a ellos a través de Raquel, de Raquel Chihuay. Ella, bueno, en todo esto de visitar abuelos, un día me dijo, ¿sabes que en tal lugar hay unos abuelos? Dice, los podés ir a ver, llevarle algunas cositas. Bueno, y vine, los vi de la manera que viven, que es inhumano, o sea, sin luz, sin gas y sin, digamos, lo básico, ¿no? Para vivir dignamente. ¿Qué se calefaccionan, Jorge? Con leña, con leña y nada más. Luz no tengo. Luz y eso. ¿Cómo hacen a la noche? ¿Con velas? ¿Cómo hacen? Con velas, con velas no hacen. Bueno, también estaba acostumbrado, ya estaba así. Antes en el campo usaba, usaba candiles y eso. Yo me creí en el campo y iba. Mi papá usaba puros candiles, mecheros, eso usaba antes. Así que, bueno, se me ocurrió esto de hacer una publicación, que agradezco a toda la gente que vino en frazadas, víveres, hasta ollas nuevas le trajeron. Tenemos la donación de una cocina, de una garrafa, así que, bueno, realmente agradecido con toda la gente, que es muy solidaria. Toda la gente me han ayudado, un montón. Y eso le doy muchas gracias a la gente que me han ayudado, así que, un agradecimiento para la gente. A Rubino no se veía, a Tequitriqueo, mi pariente, mi sobrino igual, así que me dio una mano. Así que, bueno, eso, todo, muchísimas gracias y con eso lo más diría.